Hola a todos, bienvenidos al Bibliófilo. En esta ocasión voy a presentar una de las novelas de uno de mis filósofos favoritos, Miguel de Unamono, que nos presenta aquí en La Tía Tula, una obra de gran profundidad filosófica. La novela nos presenta un dilema moral para este pensador existencialista consumado. Precisamente nos presenta la tragedia surgida de la virtud, la soberbia y el egoísmo. Vamos a valorar el existencialismo presente en este dilema a través de los símbolos que nos presenta, por ejemplo, la cama, este lugar donde vamos a pasar la mayor parte de nuestro tiempo y que adquiere diferentes significados. ¿Pero murió acaso Rosa? ¿Se murió de veras? ¿Podía haberse muerto viviendo él, Ramiro? No, en sus noches, ahorita solitarias, mientras se dormía solo en aquella cama de la muerte y de la vida y del amor, sentía a su lado el ritmo de su respiración, su calor tibio, aunque con una congojosa sensación de vacío. Y tendía la mano recorriendo con ella la otra mitad de la cama, apretándola algunas veces, y era lo peor que cuando recogiéndose se ponía a meditar en ella, no se le ocurrieran sino cosas del libro, cosas de amor del libro y no de cariño de vida. Y le escocía que aquel robusto sentimiento, vida de su vida y aire de su espíritu, no se le cuajara más que en abstractas locuraciones. El dolor se le espiritualizaba, vale decir que se le intelectualizaba. Vemos que este pasaje resuma mucho existencialismo. Nos pregunta sobre la verdadera muerte, sobre la verdadera vida, cómo la muerte en realidad imprime mucho significado a la vida. Y también cómo no ver en su existencialismo esa crítica a lo intelectual, a esas lucubraciones, a esos pensamientos librescos que pueden ser carentes de significado. Al hacernos y presentarnos todo el existencialismo, nos va a mostrar a través del dilema que es este libro, a través del dilema todo el significado. Sí, me dijo que yo habría de llegar a ser la mujer de su hombre, su otra mujer, se decía, pero no pudo querer eso. No, no pudo quererlo. Yo en su caso al menos no lo habría querido, no podría haberlo querido. ¿De otra? No, de otra no. Ni después de mi muerte, ni de mi hermana, ni de otra, no. No se puede ser más que de una. No, no pudo querer eso. No pudo querer que entre él, entre su hombre, entre el padre de sus hijos y yo, se interpusiese su sombra. No, no pudo querer eso. Porque cuando él estuviese a mi lado, arrimado a mí, carne a carne, ¿quién me dice que no estuviese pensando en ella? Yo no sería sino el recuerdo. Algo peor que el recuerdo de la otra. Y a través de este dilema, él va construyendo, va ambientándonos en lo que viene siendo ese dilema. Porque nos va a enfrentar contra nuestra propia soberbia o nuestra propia dignidad al no querer ser de otra persona alguien menos que especial. Y también esa reciprocidad en donde vamos a ser especiales para esa otra persona, pero también porque esa persona es especial para nosotros. Allí está el dilema moral. Y justamente lo remata en la pregunta más existencial que puede existir y que nos presentó Shakespeare en Hamlet, con su ser o no ser. Aquí no lo presenta de forma similar. Dice, la cuestión es si usted le quiere o no. Esa es la cuestión. ¿Le quiere usted? ¿Sí o no? ¿Para marido? No, contesta. ¿Pero le rechaza? ¿Rechazarle? No. Si cuando se dirigió a su hermana la difunta se hubiera dirigido a usted, ¿qué pasaría? Y justamente esas preguntas contrafactuales son las que nos van a mostrar la totalidad del existencialismo. ¿En qué sería si yo me definiera por un lado, si me difuera por el otro? Todas esas decisiones van construyendo nuestro ser, nuestro destino. Y por eso Ortega y Gasset decía que soy yo y mi circunstancia. O soy yo y mis decisiones. El Dasein que nos presenta Heidegger es eso. Nuestras decisiones en el aquí y ahora que van construyendo nuestro ser. Y aquí nos la plantea con ese gran dilema que muchos a lo largo de nuestra vida hemos tenido. ¿Cómo no pensar en ese dilema en si somos amados o no? Si vamos a escoger a esta persona como nuestra amada o no. Y justamente a través de esos dilemas se va configurando todo nuestro propio infierno. Todas nuestras decisiones, nuestras quejas, nuestros vicios que vamos reflejando a través de nuestra vida y que vamos guardando en nuestra capa mental. Los vamos barnizando porque cada uno de esos vicios son los que van construyendo nuestro ser. Y justamente en esos vicios tenemos tanto lo que es propiamente bueno de nosotros como aquello que vamos mejorando. Y aquí nos lo presenta de una manera muy especial Unamuno a través de la construcción de la humanidad a través, no tanto a través de las virtudes, sino a través de los vicios. Cuando justamente estaban en una etapa de reconciliación a las puertas de la muerte entre Ramiro y la tía Tula, se presenta este diálogo. ¿Me perdonas todo, Tula? No, Ramiro, no. Eres tú quien tienes que perdonarme. ¿Yo? Tú. Una vez hablabas de santos que hacen pecadores. ¿Acaso he tenido una idea inhumana de la virtud? Inclusive en el cristianismo se nos ha mostrado que un dogmatismo o unas virtudes impecables a prueba de toda humanidad se desnaturaliza completamente y nos queda aparte en un universo totalmente aparte y lejano. Mientras que el existencialismo es eso. Es convivir con la virtud, pero también es convivir con nuestros defectos. Y a través de esa convivencia con nuestros defectos y ese ir mejorándolos, ese irlos puliendo, ese irnos haciendo mejores, es donde realmente alcanzamos, por decirlo así, el cielo. Es donde verdaderamente alcanzamos la gracia. Y la gracia, entendida no solo desde el cristianismo, sino a través del existencialismo, es esa gracia en la cual nos sentimos en que Té, nuestra vida, tiene un significado, tiene un sentido. La crítica se nos presenta así. Era como si esta muerte confirmara las otras Tés, como si la iluminara a la vez. Viendo que aquí la muerte nos va acercando hacia la vida, precisamente porque en ese momento en donde se unen es donde encontramos lo profundo del sentimiento trágico de la vida, lo profundo del sentido de la vida. En sus solitarias cavilaciones se decía, los otros se murieron, a esta la han matado, la ha matado, la hemos matado. No la he matado yo más que nadie, no la he traído yo a este trance, pero es que la pobre ha vivido, es que pudo vivir, es que nació acaso. Y es que en este dilema que se nos presenta, no solamente es un dilema de un momento, él nos presenta a través de la vida de la tía Tula, una serie de dilemas, una serie de decisiones que son las que se nos preguntan aquí. Y al lado de esas decisiones, al lado de ese entorno, están todas estas preguntas filosóficas, que precisamente nos dice, ¿realmente hemos vivido? ¿realmente hemos muerto? Porque todas esas preguntas surgen si realmente le damos un significado a la vida, si realmente actuamos y percibimos la vida. Y por eso la muerte también nos invita a eso, a mancharnos, a untarnos de muerte, a abrazar la muerte, no como algo temeroso, sino algo que le dé significado a la vida. Aquí se nos presenta así. Comprendía, sí, que no cabe vivir sin mancharse, y que aquella mancha era inocentísima. Y por eso nos invita al final del libro, a través de una provocación, a mancharnos, a sin importar el ideal que tengamos de nuestra vida, sin importar el ideal que tengamos de las virtudes, no siempre las virtudes son una decisión clara entre blanco y negro, siempre hay matices, y en esos matices, en esas innumerables situaciones que se nos presentan en día a día, que nos retan, vamos a tener siempre que tomar decisiones, y a veces esas decisiones nos van a ensuciar un poco, van a empañar nuestra virtud, o vamos no a ser tan buenos como en nuestro imaginario, en nuestro ideal. Quisiéramos ser. Y por eso dice, bueno, hay que tener ánimo, pensad bien, bien, muy bien lo que hayáis de hacer, pensadlo muy bien, que nunca tengáis que arrepentiros de haber hecho algo, y menos de no haberlo hecho. Y si veis que el que queréis se ha caído en una laguna de fango, y aunque sea en un pozo negro, en un albañal, echados a salvarle, a un arriesgo de ahogaros, echados a salvarle, que no se ahogue él allí, o ahogaros juntos en el albañal, sedbirle remedio, sí, de remedio, que morís entre légamo y porquería, no importa, y no podréis ir a salvar al compañero volando sobre el ras del albañal, porque no tenéis alas, no, no tenemos alas, o son las alas de gallina de no volar, y hasta las alas se mancharían con el fango que salpica el que se ahoga en él. Nos rescata el gran humanismo de Miguel de Unamuno, es un humanismo profundo, porque él dice, sin importar nuestros ideales, o nuestra virtud, que puede llegar a ser inhumana, untémonos, ensuciémonos, si con eso logramos salvar al otro, si con ese salvamento al otro, logramos encontrar el sentido a nuestra vida. En el libro de Unamuno, quien se quedó pensando solamente en la frustración de la tía Tula, y en la reprensión que ella manifiesta, con respecto a sus sentimientos físicos, se quedó en lo superficial, no hundó, ni le sacó provecho a todo lo que nos va a mostrar. Inclusive el prólogo del autor es mucho más profundo, cuando nos habla de la sororidad, en contraposición a la fraternidad, como construcción de la sociedad, pienso que realmente aquí es donde está el significado último de este libro, porque si bien nos va presentando a la tía Tula a través de su existencialismo, creo que lo trasciende y se vuelve el sentido de la vida, cuando ella a través de su ejemplo, que pudo no ser muy bueno, o inclusive que a través, si lo evaluamos desde el psicoanálisis, si bien se presentó por intenciones no muy buenas, o no muy virtuosas, llenas de frustración, al final el resultado en la sociedad fue bueno, y aquí también nos va a presentar cómo la familia va construyendo esos rituales, y va construyendo esos arquetipos o esos modelos mentales a través de los tabúes, e inclusive con estas ceremonias religiosas, cómo se van pasando y van trascendiendo de persona a persona, de generación en generación, a través de nuestra familia, para volverse algo de la sociedad. Y si no, ¿para qué en esas represiones nos iba a presentar un final tan emocionante como el que nos presenta Unamuno? Pienso que allí radica la profundidad de esta novela. Finalmente, solamente como para provocar a los lectores, me parece que el manejo que le da él al existencialismo es tan vasto y tan extenso, que inclusive me parece fenomenal que un escritor hombre tenga la suficiente sensibilidad para mostrar lo que es el feminismo, un feminismo realmente existencial y humanista, sentido a través de estos dilemas morales y no como cosas intelectuales. Veamos esta parte. Ah, se dijo, lo que necesita es un ama de casa, una que le cuide, que le ponga sobre la cama la ropa limpia, que haga que se le prepare el puchero. Peor, peor que el remedio, peor aún. Cuando una no es remedio, es animal doméstico y la mayor parte de las veces, ambas cosas a la vez. Y si bien él aquí, a través de Gertrudis, presenta esa inconformidad de toda mujer ante esa relación de dominada y de servidumbre contra el hombre, miremos aquí como Miguel de Unamuno a través de la religión también nos va a presentar esa crítica profunda. Pero, ay, la madre, la religión de la madre está en He aquí la criada del Señor, hágase en mí según tu palabra, y en pedir a su hijo que provea de vino a unas bodas, de vino que embriaga y alegra y hace olvidar penas, y para que el hijo le diga ¿qué tengo yo que ver contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Qué tengo que ver contigo? Y llamarle mujer y no madre y volvió a santiguarse. Esta vez con verdadero temblor. Y es que el demonio de su guarda, así se decía a ella, le susurró hombre al fin. Recalco aquí que la crítica y el existencialismo de Miguel de Unamuno está en que nos muestra la soberbia que nos hace inhumanos a través del pensamiento y critica ese intelectualismo y nos propone evaluar nuestras propias restricciones, nuestras propias limitaciones para sobrepasarlas, mejorarlas y así hacer de este un mundo mejor. Esto es todo cuanto que tenía por contarles. Espero que se animen a leer la obra y me dejen sus comentarios. Hasta luego.